Música Que tal, como están? Muy buenas noches, aquí estamos arrancando Comenzando Reserva para dos No nos va a alcanzar un solo programa Para el entrevistado del día de hoy Compartimos el segundo nombre Guillermo Esteban Coppola, ¿cómo le va? Muy buenas noches Tocayo, al contrario, un placer ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, yo siempre digo, el presente Es el mejor momento De nuestras vidas Porque es el En el que estamos Y el futuro Yo soy Siempre bien pensado, energía positiva Actitud, pero No sabes hasta cuándo es ¿Qué es eso? Se me caracteriza Por eso, la gente Si fuera el lobo Y soy el lobo marino Porque es cola De gente Político pagaría, fortuna Los ignoran A mí me lo regalan Por eso digo Mejor momento Pero no Que quede claro Cuando digo desafío Es porque Vos me preguntáis ¿Por qué? Yo siento que Con el tiempo La gente no come vidrio Esto de que le vendes Un buzón Es raro Hackean Mándame 50 Que me quedé sin Entra uno De Viste, ya Son Cosas viejas A la gente Difícilmente La engañen Y Es auténtico Por eso digo Esa reacción Que tienen Y yo tengo una foto Diego tiene que ver Es lo más cerca Que pude estar O que puedo estar De Diego Eso me lo dicen ¿Cómo lo cuidaste? Y por ahí No lo cuidé tanto Viste Porque éramos individuos Y él tenía Sus cosas Y yo las mías Grandes amigos Gran amor Si estaba con vos No se moría Qué fuerte Día eso Sí Pero a lo que yo Le respondo Posiblemente Porque yo viví Una situación Difficilísima En Punta del Este Diego estaba muerto Diego estaba en coma ¿Qué hice? Muchacho Camioneta El médico Me dice Usted Me está faltando Lo que yo le estoy Pidiendo Escúcheme doctor Usted es el profesional No me haga venir Una ambulancia Que va a tardar 45 para venir Y 45 para volver Entonces Ahorremos esos 45 Después me criticó Porque yo cargué Nafta En un ANCAP Porque la camioneta De Diego Estaba Cero Pero llegué Y los médicos Le salvaron la vida Diego En su primera entrevista El compasín Y Lieberman Dice Guillermo Me salvó la vida Cosa que yo le dije Absolutamente falso La vida se la salvaron Los médicos 12 años después Ese médico Que me había dado Me había dado En algunas cosas Con razón Dijo Su accionar A Luis Ventura Al aire ¿No? Y la esposa De Jorge Macri En un programa Que tenían en América Sí, sí Belén Ludeño Dice Sí Dice Su accionar Hizo que Diego Siguiera con vida Ese médico Que a mí Me había criticado Muchísimo Porque yo había negado Que había gente Que modificaba La salud de Diego Que yo dije Esteban Y Luis Nada Estaba yo Este es mi costumbre Mi forma No señalar No involucrar Pero el médico Lo reconoció Por eso a lo mejor La gente Tiene esta ¿Y por qué digo las cosas? ¿Por qué digo las cosas? Yo fui preso Narcotraficante Era el narcotraficante Más fotografiado De la historia Del narcotráfico Porque estaba con el tipo Más famoso del mundo Sin embargo A un juez Se le ocurrió Que yo era Un narcotraficante Internacional Después fue preso Por supuesto Policías presos Secretarios presos Inventaron Una causa Pero Guillermo Pero ¿Sos un santo? No Pero no Un narcotraficante Una locura Tipo Un delincuente No sé qué buscaba Está queriendo hablar Conmigo Encontrarme Habla con el Papa Es amigo del Papa Yo lo felicito Tiene una relación Con su santidad Lo felicito Trámite su esposa Creo Una periodista Reconocida Nunca digo El apellido del juez Porque tiene hijos Nunca digo El apellido De la señora Porque nada Tiene que ver En mi forma Ese juez Se hizo sufrir Mucho a mi vieja Mucho a mis hijas Más grandes Ni hablar de mis amigos Ni hablar de Diego Que se encerró Unos días Producto de que Buscaba La excusa ¿No es cierto? Ese fue Un juez Que se le ocurrió Un día decir Este Aunque no No terminaba conmigo Seguía Tinelli Luis Miguel Diego Maradona Un loco Guillermo Perdón Sí Perdón Voy a cerrar esto No tiene nada que ver Guillermo Vos solo te metiste Con Diego Ya igual Igualmente Siempre rozamos El tema Diego Maradona Yo soy tan bostero Como vos Soy bastante fanático Recuerdo El gol que hizo La bombonera Con Belgrano de Córdoba Al 2 a 0 Que se le tira por arriba Y yo siempre cuento Como ejemplo Cuando él cierra el puño Cuando festeja un gol Y cierra el puño Genera algo tan fuerte Más allá de ser el ídolo Como lo puede ser Messi Hay tantos futbolistas ¿Por qué Diego Generaba tanto? No sé cómo explicarlo Pero Vos por ahí Que estuviste cerca Él generaba otras cosas Cerraba un puño Y te emocionas Yo te digo Por lo menos me pasó eso Y creo que le pasó A miles de argentinos Pasaba eso Vos Lo que fuera Despedirlo Una locura Eso te marca Messi por supuesto Tengo relación Estupenda Con Messi La familia Con Con los jugadores De la selección Con Chiqui Hago la Copa Argentina Hace 11 años Este año Hacemos la 12 edición Sigo en el ruedo Sigo en el rubro Después de 50 años Después de 50 años A ver Yo en el 74 Vicente Pernia Me firmó el poder Cuando va a Boca De estudiante de la plata 20, 24 Son 50 Primer transferencia Osvaldo Norberto Santos De Lanús De Lanús En primera vez Al Barcelona de España 50 años Entonces Mirta Legrán 55 Los 50 En lo mío La gente también Lo ve Dice este tipo Como hoy Hoy hay Cientos de representantes Miles Cientos de miles No lo sé Pero yo fui uno Si no fui el primero Pego en el palo Y rebota O sea Había intermediarios Y yo aprendí de ellos De un marplatense Del Gordo Martínez El finado Gordo Martínez Yo llevé al conejo Tarantini A Birmingham de Inglaterra Con el gordo Y yo me sentaba Y lo miraba Año 78 Libre de boca Entonces ¿Qué me decís? Y seguís Y viajo con los jugadores De la selección Con los dirigentes Me siguen abriendo las puertas Tan mal no me debo Haber manejado Y eso la gente Estamos siempre yendo Al por qué Eso de la gente ¿No? También lo ven ¿No es cierto? Hincha de boca Diego generaba Messi también Distintas personalidades Formación Diferente Diego Nació en Fiorito Se crió En la paternal Messi Messi Nació en Rosario Y fue a Barcelona De chiquito O sea ¿Qué quiere decir? Fue a Barcelona Tuvo otro tratamiento Digamos ¿No es cierto? Otra formación Otra formación Inclusive Diego Muchos hijos Muchos hermanos Eran ocho En Fiorito Una cacha de chapa Que él decía Que la mamá Lo corría Para que la gota No le cayera Directamente a él Entonces Después La autenticidad Yo era Pierna izquierda El resto del corazón Que le quedaba El hermano El padre El amigo El amor De su vida El hombre Que le salvó la vida La pelota De su vida Un día Yo veo una foto Después de una discusión En una pared de Cuba Una gigantografía Que la tengo Mi hermano Mi guento Mi el otro Y en un momento Sos la pelota De mi vida Leo Digo ¿Qué es esto? Ahora soy la pelota Andame A vos no hay nada Que le venga bien No ¿Qué es la pelota De tu vida? Vos sos boludo Perdón ¿No? Para vos ¿Qué es lo mejor De tu vida? La vida El bien más preciado De los humanos Es la vida Diego Y después La libertad El poder elegir El poder decidir Vos sos un boludo ¿Y la pelota? Bueno La pelota sí También Pero no Para mí es la pelota Entonces Yo veo hoy Correr una pelota Y ahí lo veo a él ¿Lo extrañas? Es el amor Diego fue el amor ¿Entendés? Yo estoy bien En pareja Tengo cuatro hijas Una vida Muchos amigos Yo soy amigo De mis amigos En mi próxima vida Quisiera ser mi amigo Diego sabía Diego disfrutaba Diego se reía Conmigo Vivieron momentos difíciles Y como no Te lo mencioné Sin que me lo preguntara Punta del Este muerto Te dije Pero ¿Sabés qué? Nos fuimos a Cuba A Cuba a recuperarse ¿Qué querés? Que te mientas Fuimos a Cuba A aislarnos Con un tratamiento Con Con trabajo Pero no tenía Esa presión Que podía tener En otros lados Después de Cuba Que fue después De Punta del Este Diego ¿Sabés qué hizo? Y esto lo recuerdo A la gente La noche del 10 El mejor Diego De la historia Se emitió por nuestro canal Pero por favor Tremendo Entonces por eso Te señalan A la vez Memoria Diría Chichejero Memoria Campeón Y ahí es donde siento Que Que por ahí La gente Entendió que ¿Y sabes por qué Entendió también? ¿Hubo que despedir Al padre? No Son la pelota De mi vida Yo sé También fui el que Le robé la plata A las hijas Atención Porque Diego Era ese Nunca dijo No me robó Pero sí dijo No teníamos Para nafta No teníamos Para comer Cuando tuvo Otros enojos Posteriores Al mío El mío fue porque Nos separamos Pero no importa También lo dijo Entonces bueno Atento Y la gente Que no le dio Importancia A eso El otro día Veía Subieron algunos Un periodista Mexicano No sé el nombre Te digo la verdad Ni me interesa saberlo Que yo le había cobrado 10.000 dólares Para una entrevista Lo vi Lo vi Lo vi en las redes Entonces vas a saber De qué hablo Primero dijo Que fui con un maletín A buscar los 10.000 dólares Salvo que me haya dado Monedas O billete de uno 10.000 dólares Es un fajito Sí, sí Salvo que no lo haya visto nunca Después 10.000 dólares De Diego No te hacía una nota Ni de pego Es posible Que yo queriendo Que haga la nota Porque a veces Nos servía una entrevista Para promocionar algo Para saber Donde Diego estaba Para transmitir Cosas que Interesantes Que digo Es posible Que le haya dicho Mirá No le diga 10 lucas Porque Diego Se para y se va Es posible Pero no para quedármelas Y después Parangona con la Ferrari Si la Ferrari Lo cuento yo Que me gané 530 No hace falta Que este mexicano Diga Que yo No digo este mexicano Le digo por él Por ese mexicano Que saltó Porque lo conocieron A través de las redes Por decir Así que es posible Que a Diego No le haya dicho Porque no le hacía Una nota De 40 minutos menos Por 10.000 dólares Que hubiese cobrado 30, 50, 100 O no le hubiese cobrado Como seguramente fue Pero de todas maneras Nos dio 10.000 dólares Bienvenido Seguro lo gasté con él No necesitaba robarle 10.000 dólares ¿Y sabés dónde está el resumen? ¿Hubo que despedir al padre? ¿Quién llevó el cajón del padre? Yo ¿Quién me dio la manija? Él Mirá vos Vos al que le robás La plata a tus hijas Y al que te quedaste 10.000 dólares Le da la manija Guarda Lamentablemente Y tristemente Hubo que despedirlo a él La primer manija Del cajón ¿Quién la llevó? Yo ¿Quién me la dio? La familia Toda Esposas Hijas Hijos Hermanos Sobrinos Cuñados La familia La familia Toda Entonces Al que le cagó la vida Le da la primer manija Dalmas una serie No sé si la vi Sí, si la vi ¿Quién está en la serie? No Contando la historia El ferretero O sea ¿Qué te quiero decir? Que si bien nunca dijo No me robó Hay cosas que demuestran Que lo dijo de caliente Guillermo Y allá en el 85 Cuando decidiste Sí, tranquilo Salud Yo mientras hago la introducción Decidiste Después de que él te lo había pedido Ser el representante Y demás ¿Por qué lo terminaste haciendo? Digo Lo hiciste por un desafío personal Lo hiciste porque era Diego Armando Maradona Lo hiciste porque después Vos veías que podía llenar Ese Quizás ese vacío Que podía tener Diego Y Que finalmente me parece Que en parte Esto que decís de gran amor Se terminó dando No Que no se malinterprete No estoy diciendo que lo hiciste Por plata Esto digo ¿Por qué? Por lo profesional Cuento dos cosas Yo me separo de Diego Sí Cero A ver si está claro Pero no cero de pico Que digo yo Y la gente Este Cero Mirá Este es una buena sandalia Un lindo reloj Me lo regaló él Así que mirá los años que tiene Yo me fui cero Vivía en Libertador Me fui a Cañitas Tenía Ferrari Tenía Lamborghini Tenía Range Rover Manejé el Ford K De Analia Franchín O sea Cero Perdí Todo Y devolví Poderes Sociedades No eran mías Eran con él Él Dejó de estar con nosotros ¿Qué me iba a quedar yo? Con cosas que no son mías Y empecé Empecé Tengo una buena camioneta Recuperé Libertador Libertador Solo con tu esfuerzo No Con el de mis amigos Los amigos estuvieron presentes No Total Olvídate Te podía hacer una lista Y decirte Acabo de festejar El cumpleaños de 15 De mi cuarta hija La más chica Fiestón Los amigos Yo quería Esa zanahoria Me la había impuesto Cuando me quedé Sin un sope Entonces vos me decís ¿Lo hiciste por plata? No En su momento Es que no te quería decir eso Simplemente digo Si fue una cuestión profesional Y dije Che ¿Qué desafío este? O fue ¿Sabés qué? O Diego te necesitaba Está muy buena Porque yo tenía Todo el fútbol Yo los tenía todos Tenías más de No sé cuántos jugadores 183 en su momento En el momento de Diego Tuve más de 200 Pero en el momento de Diego 183 Que yo entro a su habitación El empleado de comercio Y él Perdón Tirado en su cama Me dice Bueno Quiero Sé Te he visto trabajar He hablado con muchos Los muchachos Juan Barbas en España En el 82 Vi una actitud Que le devolvías monedas ¿Vos te acordás De ese momento? Le digo No Pero vos le devolvías Las monedas Y le digo Era un vuelto seguro Después lo hablamos Con Barbas Con él Y nos hizo recordar Que él pasó Y yo le estaba dando Un vuelto Cuando Barbas Lo mando a Zaragoza Después Va lo mando Lo llevo a Zaragoza Entonces le devolví 314 pesetas Con 60 centavos Y Diego lo vio Y se acordaba En el 82 Digo lo que corresponde Bueno Lo del conejo Vos hiciste el conejo Sí Él admiraba el conejo Bueno Quiero que trabajes conmigo Digo que Diego Que honor Te super agradezco Maradona Maradona 85 La 79 El juguenil Barcelona Boca del 81 Venía con algún antecedente Grosso Vos me deciste Despertó Y te obnubiló No Ya venía con algún antecedente Grosso Vos decís Te obnubiló Te deslumbró No Le dije Mirá Por supuesto Agradecido Un honor Tengo que ver Como acomodo Tengo 183 futbolistas Sí, sí Tenías Yo quiero exclusividad Apoyado contra la pared En la camita Su habitación Le dije Bueno Entonces le ramos Le ramos No va a poder ser Bueno Bravo Se paró Me va a comer Salgo Rugger y Gareca Atrás de la puerta Vos un pelotudo Le dijiste que no Le dije No va a poder ser Porque ¿Cómo hago con usted? No Vos sos un maradona Bueno Lo corren a Diego Que se iba al comedor Y le dicen Diego ¿Se puede quedar Guillermo A comer con nosotros? Sí ¿Cómo no? Se vino hasta acá Sí, sí Y en la mesa Nos sentamos los cuatro Y ahí me dicen Diego Él te dice que no Pensando en nosotros No, a mí me gustó Que me dijera que no Otro hubiese dicho Que sí corriendo Pero yo tampoco Le tengo que decir que sí Cuando él me dice que no Viste Tenía Ese fue el primer Encuentro Desencuentro ¿No? Y al final Los chicos quedábamos Bueno Nos vas a adorar Él dijo Sí Yo dejo Nunca me dejó Nada Pero bueno Feliz Feliz de la decisión Que tomé Pero lo hice Porque Como Decían los jugadores Yo Hice lo de Insúa Lo del gallego Insúa A Las Palmas De Gran Canaria Antes de irme a Nápoli Que estaba ya En vías De resolución De definición Y Empecé con Maradona En el 85 Dejé el banco Después de 21 años O sea Fue una decisión Un cambio de vida O sea Yo estaba acostumbrado A nuestro país Y bien viajaba Pero a resolver las cosas En los clubes acá Y bueno Aprendí Aprendí en el exterior ¿Volverías a hacer El mismo recorrido? Sí Sí Volvería a hacer El mismo recorrido Tal vez con Yo digo no No criticando Por favor Todo que quede claro Porque vos me preguntás Sentís Que porque yo Tu pregunta La tomo Y en este recorrido Que hice Está El problema Que Diego tuvo Y yo hice todo Para que Tratara Para tratar De que él Lo superara No lo superó ¿Viste? Entonces Es como que Es una cosa Que me queda Como que Metes el dedo En la herida Y me decís ¿Qué mierda? Y me fui ¿Y te fuiste por qué? Porque todo Se fui Está cansado No, no Me fui No podía más No me daba bola Entonces dije Nada Se terminó el amor Como una pareja Diego Diego no me das bola Dejá la puerta abierta Cuando vas a Ñoba Eso no lo hacías Estamos perdiendo La intimidad que teníamos Y el respeto Lo estamos perdiendo No, son fantasías Son cosas tuyas Me fui O sea, más que eso ¿Qué podía hacer? Este no tenía el poder Para Para hacer algo más No lo tenía Éramos amigos Era su representante Y socio Bueno Por eso Me decís En ese recorrido Tal vez Metería un poco Más de garra No, garra le metiste Bueno Pero a veces Me lo critico El último tiempo Yo veo a ese Diego Saliendo El día de su cumpleaños En la cancha Y digo ¿Cómo puede ser Que yo lo mire Por televisión? Y no fui Y al menos Pegué una piña ¿Entendés? ¿Qué pasa eso? Sí, viejo Pero como nadie Se dio cuenta Como estaba Que se agarraba Del tipo Porque no podía caminar El barrilete cósmico El que le hizo Ese gol a los ingleses No podía caminar En un césped No, nadie lo veía El viejo Interés ¿Qué interés? ¿Cuál es El mayor interés De que no me amo El mundo no viera ese Diego? ¿Puede haber Un mayor interés Que protegerlo Que cuidarlo? Nadie se dio cuenta Pero bueno No soy capaz De decirte Fue fulano Porque no lo sé Y porque de lejos No señalo Pero por lo menos Era preguntar Viejo ¿Quién lo llevó? ¿Por qué hicieron eso? ¿Quién le quiso hacer Ese daño? Porque eso fue un daño Verlo a Diego así Pero bueno Esas son las cosas Que por ahí A veces me Me critico Como decís El mismo recorrido Dentro de ese recorrido También está eso ¿Tenés alguna historia Hermana de mi mamá? Hermana de mi mamá Entonces mamá Los veranos Me mandaba Todos los veranos Completos Ya más grandecito De 12 13 años Ya me mandaba De chico Me mandó Para morfar Tenía un hermano Que nos costaba Y con el tío Ortega Yo comía Con la tía Clorinda 9 de julio 3059 Primero de 27607 Hoy sería 04 Entre Catamarca y Rioja En la esquina Rotecería el ciclón Enfrente Jorge Fava La casa de los Favos Primer relación sexual En Mar del Plata En la calle 9 de julio No sé si querés profundizar La calle 9 de julio Es un dato ¿Qué más? 9 de julio En un local En un kiosco Que de noche se cerraba Y era en un garage Y amigos más grandes Importantes empresarios Que te impulsaron a No, me dijeron Yo era Este mirón Y me gustaban Ya hablaba de mujeres Ellos Hablaban y yo me metía Entonces ellos me llevaban 5 años Jorge Debe tener 6 No es que Jorge Me haya Sino Que integraba Ese grupo De amigos Y bueno Y me hicieron Como se decía Igualmente Generalmente eran los padres Que llevaban a sus hijos Y el chico Y el chico era mirón Y vivíamos en la misma casa Hermoso Muy lindo Muy lindo A pesar de algunos vecinos Que por ahí No nos llaman Pero Les digo Yo soy un buen vecino Hay que tratar de convivir 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 Yo le digo En este mundo está de paso El verano es corto Pero En Buenos Aires Donde vivo Tengo de vecino A Mark Stanley El embajador de los Estados Unidos El tipo me ve y se para Y me saluda You are my best neighbor William Y me abraza Y no tengo visa En los Estados Unidos Vos fijate O sea Las contradicciones Que tiene mi vida Pero Mar del Plata Hoy Hoy Había un chico Con el rastrillo Y salí a caminar Con mi señora Y había unos Con detectamentales En la caminanda Me dice ¿Qué hace esa gente? Digo Cori Están Detectando A ver si encuentran algo Bueno Que se Volvemos De la caminata Subiera muy temprano Voy para casa Y estaba el carpero Con el rastrillo Cosa que yo hacía En esa época ¿Rastrillo qué es? Rastrillo grande Sí Acomodado la arena Sí Acomodado la arena Y le digo ¿Se encuentra algo? Me dice Basura nada más Y digo ¿Qué edad tenés? Y el pibe me dice Tengo 16 Digo No Tengo 21 Le digo Yo a los 12 Hasta los 16 No sabes las cosas Que encontraba Anillos Relojes Monedas Y la propina Que te daban No, no Y la propina Que hoy ya no es No, no Y lo que chamuyaba No, y lo que ganabas Lo que ganabas El carpero Lo que ganaba El carpero salía El carpero salía a nadar Con el guardavida Y jugábamos los cabezas Con cantiflas Vos sos joven Pero antes se jugaban Los cabezas Cuando terminaba Y caía el sol Sí Los cafeteros Porque se vendía el café Con el Con el Con el termo Con el termo No, con la máquina Con el gron Sí, sí Que iban los servidores Y el barquillero Y todo Y se les juntaban Y yo jugaba Con 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 el Rulo Moreno Que yo jugaba En San Lorenzo El Rulo Que llegó a San Lorenzo De Buenos Aires Y a Chito Que jugaba en Quilme Acá en Mar del Plata Y eran mis compañeros De cabeza Y no No nos ganaba nadie Y venía Y se apostaba Así que Mar del Plata Para mí Es la ciudad Mirá Viajo Sí Por trabajo Y por placer Y conocí playas Pero las vivencias Que yo tengo acá No las tuve nunca Pero bueno Mar del Plata Es ese lugar Tan lindo En el mundo Y que ha gustado tanto Y los fútbol El fútbol de verano Otra cosa Por eso El gordo Chapó Minini Minini El gato La parrilla Voy a ver a su hijo Están los cuadros Están las camisetas Esas cosas Yo no me las El torneo de verano Era una gloria El palco oficial El palco de honor Sí Era el lugar Nos matábamos Por Por ir ahí A ese palco Entonces Es un estadio Y los equipos Venían con todo El independiente Venían las contrataciones Las nuevas Incorporaciones Era hermoso Mira me acuerdo Tantas cosas El negro López Se va de River Se va golpeado El negro Lo van En cierta forma Y un gran amigo Y un gran tipo Y yo digo Nunca le pedí a un técnico A un jugador Yo siempre respeté Y boca más que nadie Por eso Yo quiero Cuando digo Viste representante Sale una serie Disney Es una serie Que sale ahora En marzo Si Dios quiere Del representante Entonces ¿Cómo podés estar? Estoy feliz Hay Cien mil representantes La serie Sale Entonces vos decís ¿Qué pasó? Y tal Bueno Te decía lo de negro López Y estaba el zurdo López De técnico Y voy y le digo Mirá zurdo Nunca pedí A un jugador A ningún técnico Siempre los que tuve Esperé Me dijeron Interesa fulano Vení y me senté Porque entiendo Que una manera Es respetar Al que está conduciendo Pero esta vez Te tengo que pedir Está sufriendo Es un pibe bárbaro Jugadorazo ¿De qué juega? Medio campo Estoy necesitando ¿Cómo se llama? JJ Me dijo Guillermo ¿En serio? No lo podía creer Me dijo Bueno Se arregla Como JJ Después de ahí Fue argentino Y llegó Fueron campeones Del mundo Con Argentina Campeones del mundo No sé si fue Llega libertadores Perdón Perdón Por eso Libertadores de América Fueron campeones De América Y perdió con Platini Y llegaron a la final Y llegaron a la final Y llegaron a la final del mundo Bueno Escúchame Mar del Plata Con River Y debutaba el negro Jutta 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 Al que no le gusta el negro Que me chupe la La hincha de boca También había hecho Sí, sí Un negocio Para que gritaran al negro Y le levantaran la bola Pero ¿Cómo? Mar del Plata Mar del Plata Una cosa maravillosa A la grande Hermosa Una más Ya me repasé el tiempo Vos tú tienes relación Con el Toto Lorenzo Y con Bianchi Amigos Con el Toto ¿Son los dos más grandes Técnicos de la historia de Boca? ¿Te animás a decir Quién es el uno? Carlos Para mí Carlos ¿Por qué Carlos? Te dicen Y a veces discuto Gallardo Técnico total No podemos decir Campaña con River Extraordinaria Carlos fue a Vélez ¿Qué salió en Vélez? Campeón del Mundo Un momentito Bueno Carlos fue al exterior No le fue tan bien Muy bien No le fue tan bien Porque también me lo dicen Sí, sí Viste Estuvo en la Roma Estuvo en el Atlético de Madrid Por ahí No le fue tan bien Gallardo estuvo en Montevideo Anduvo bien Pero Carlos Salió Con Boca ganó Dos intercontinentales Y con Vélez Ganó Una intercontinentale No hay con qué El Toto ganó La del 78 A la grande Mismo lugar Misma posición Guillermo No se me mueva En Carrué Una tormenta En el segundo tiempo Ganamos 3 a 0 Saldanio Con un violín Tengo historia Mi inventor Ahí conozco a Carlos En ese viaje Beglio me dijo Bajate en París Y lo conociste allá Y lo conozco ese viaje Que me bajo en París No lo veo a Carlos Me vuelvo loco Yo con un papel Con la dirección Y un neceser Con unos manguitos Que llevaba Y la valija Fue a Alemania No estaba Bianchi Ni la señora Que habíamos hablado Desde Brasil Que me iban a buscar Al aeropuerto Me tomo un taxi Taxi Mercedes Benz No Viste Va a la dirección Golpeo Nadie Me empezó a preocupar Salgo de ahí Y le digo al alemán Coffee 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 Que me llevara un café Me entendió Van andando por ese barrio Barrio de acá Como si fueran los troncos Y veo Unas hojotas Unas piernas negras Con unos gemelos Impresionantes Y digo No, este es futbolista Lo miro Heredia Entonces le digo al taxi Stop, stop Abro la puerta Y le digo Heredia Que se sacaban Yo no era El 78 Lo conocían tanto Me dice Si Yo soy Guillermo Cópora Venía a la casa De Carlos Bianchi Cópora Vení Pum Me bajó Me hizo una tabla De queso La señora Champagne Bien Carlos en 15 minutos Está en la casa Está durmiendo ya Como pero Te fue a buscar Seguro te fue a buscar Pero Se desencontraron Pero olvidate A las 7 Ya está en la casa 7 y cuarto Está en la cama Vas a ir a la casa De Bianchi Y digo Bueno porque vos me ofrecés Vení domingo Salí Bueno efectivamente La señora llama 7 y cuarto Margarita No fuimos a Orlí Y ellos llegaron a De Gaulle Fueron a otro aeropuerto Bueno Esa noche me quedé En los de Heredia Salimos Me hizo Lido de París La Atmosfer Lugares impresionantes El otro día fuimos En entrenamiento El derecho Y Y ahí me encontré Con Carlos Y nos hicimos amigos Es el día de hoy Que seguimos siendo Un grande Para mí El uno Bueno ahora sí Vamos a ¿Por qué brindamos? Brindemos por la vida Yo siempre digo Por una vida Mejor Por la Argentina A mí me preocupan cosas ¿Cierto? Ya uno está grande Ya el recorrido No es que me voy a morir mañana Pero el recorrido Ya lo tiene medio Viste Estamos en la última recta Pero tengo hijos Amigos Amigo con hijos Y la gente A mí me preocupa Me preocupa Cuando veo mucha gente En la calle Que le faltan cosas Porque a uno Afortunadamente No le falta Pero hay otros Que le faltan Y no es un discurso Para quedar bien A mí me preocupa Yo Ayudo hasta donde puedo Ayudar Ayudo Entonces brindo Por esa gente Que Que por ahí le falta Que esté mejor Arriba Bueno gracias por estar esta noche Y la última El coco es whisky ¿Vos qué sos? Vino 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 Yo sé Bueno Ah me olvidé Vinias del Antifold De una bodega más austral del mundo ¿Te gustó? Me encantó Gracias por estar esta noche A ustedes Gracias Arriba